Propietarios de negocios en comunidades rurales denunciaron el cobro de cuotas por parte de inspectores de fiscalización, quienes no les entregan ningún recibo a cambio. En respuesta a los testimonios de los propietarios de negocios, el director de fiscalización, Antonio Gómez, defendió a su personal y consideró que se trata de personas ajenas, las que cobran quienes quieren extorsionar a los comerciantes. ¡Gracias!